Hola amigos de América TV, soy Mariana Zacarías y seguimos aquí desde el Abierto Mexicano Telcel, donde el cuarto día de actividades estuvo lleno de sorpresas. Comenzamos muy temprano con los niños en el Kids Day, donde junto a David Ferrer y a Zarenka pudieron divertirse, jugar, estar en la parte de Nickelodeon y conocer la cancha personalmente. Así que estuvieron muy contentos los pequeñines de este torneo. Un poco más tarde comenzó la actividad en las canchas, donde pudimos ver que Dimitrov salió de la competencia. Pero no se asusten, porque los partidos están espectaculares y así seguirán hasta este próximo sábado. Y ya en la noche nos pusimos un poco más elegantes, porque fue la primera fiesta VIP, Adidas Original Stage, donde vimos a cantidad de celebridades, mucha gente que viene aquí al Abierto Mexicano a pasársela bien. Pues todo, la verdad el ambiente, el ambiente es lo que más me gusta. Es un gran, gran evento donde te puedes encontrar a muchísima gente, pero sobre todo grandes partidos. Me encanta el tenis, es un super deporte, tristemente ya eliminaron a muchos de los preferidos, pero sigue estando padrísimo y disfrutando como siempre. Pero creo que este evento siempre está en un nivel top y la verdad es que lo disfrutamos enormemente. Es un evento en el que quien tenga la oportunidad de venir lo debe hacer, ¿no? Ahí estás, marcas, puedes sentarte a tomar algo, o sea la experiencia que aparte del tenis, está padrísima.